muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby y en el anterior capitulo hubo un duelo de espadachines contra Meta Nike y si, en la primera ronda la perdí pero el segundo si la gané, no es de muchas rondas sino que me costó dos intentos para vencer a Meta Nike y llegamos al país del arco iris y vamos a ir al iglú, comencemos, empezamos en el iglú wow, genial, de un solo, de una es cuestión de, cuesta calcular la trayectoria del láser pero es satisfactorio dar darle al enemigo con esa habilidad de un lugar a otro y este y puede reventar el bloque bomba y conseguimos la vida necesitaré no me acuerdo que necesitaré ah ya, ya me acordé sí primero la chispa y después destruir bloques con el poder de la chispa y conseguir, después conseguir el poder de la... del rayo del rayo y ahora sí ese era el plan el látigo del rayo hay que tener cuidado en donde se utiliza porque así podría destruir bloques y si destruyo bloques en donde me podría subir ya casi te... ya estoy cerca y ahora sí, ya no necesito esta habilidad sino que necesito el poder de la bola de juego que está en la esquina ups encerramos a los Waddle Dee perfecto y ahora sí después de entregar varios bloques hemos conseguido el poder de la llama y si esa habilidad puede destruir estos bloques metálicos también se nota cuanta potencia tiene y en este nivel por lo que veo es de los... pocos bueno, primero creo que mejor consigo el poder de la... del congelado el gorrito de nieve congelamos a todo aquel... a nuestro paso y ahora sí no alcancemos al 1 pero vale listo parece que va a haber incluso tenis bomba vamos a ver como me irá esta vez listo, perfecto listo listo ahora vamos a ver si quedó en segundo lugar o... en primero sería grandioso bueno, no pasa nada en segundo lugar en segundo lugar ese es lo máximo que pude dar en tenis bomba se escucha un silencio en el ambiente una... esa es la música de... el rey de dede y me derrotó no sé por qué esta música es la de las batallas contra el rey de dede toma esperamos hay que esperar con tranquilidad para así poder atacarle con una de las bombas a este Pompey Bros a Pompey Mayor y con este sí si no... si me asorga un poder como lo habrán visto antes hora de... la explosión la explosión como que le causa un daño poco daño pero una nota musical pasa para darle el golpe de gracia y ahora hora del rock y tenemos a... hora del concierto concierto arrollador concierto destructor y tenemos el helado el congelado que diga es que el helado listo 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 me quedo voy a quedarme con el martillo martillo martillando al elefante el martillo potente dejaré al elefante ahí porque con el tirano ya vieron lo que me pasó con el tirar bueno me hubiera encantado darle con el martillo mientras esquivaba el ataque de Buxy ups ups no le di uy ha sido épico ups ups me dio pero bueno no pasa nada hora del segundo round contra Buxy esto parece un boss rush de mini jefes contra ataque hay que esquivar muy bien a este insecto que lanza sus mariquitas sus mariquitas sus mariquitas olé 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 ya estoy aprendiendo el patrón de ataque de Buxy bueno no me quedé con el poder de tirar pero si del guía a ver como puedo vencer a este león con esa habilidad bueno vemoslo ahí y pum usando sus estrellas eso es lo que veo no 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 creo que no debía haberlo asaltado no pasa nada no este enemigo es impredecible toma ya vi como es va me alcanzo a ver olé aquí aquí a él le queda un solo golpe tan cerca me queda un solo golpe así que no me conviene recibir más lo mejor será usar hasta mantenerlo tanto y derrotamos a este león con un solo toque de vida pero vale a volar no 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 lo alcance pero bueno el segundo no era nada más que un boss rush un mini boss rush un mini boss rush este nivel está lleno de igloos con interiores sorprendentes casi me da no no sé cómo funciona el sueño pero no mejor no me quedo con esa habilidad y aquí vienen los molestos bronto que el cual los cuales en esos niveles en esos niveles me dio ahora solamente me quedan una vida este es uno de los dos power ups más inútiles que hay solo se queda dormido y listo voy a recibir daño y voy a intentar mirar si realmente sirve para curarme o no no solo sirve para perder el tiempo entonces voy a recibir un poco por ejemplo no 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 Listo, ese poder de la espada sirve para estos niveles dependientes, listo, listo, y ahora si, nos quedamos con el maxi tomate y ya, ahora si, puedo ir tranquilamente con la hiper paleta y ya no aparecen más metas secuaces, lo presento, cuidado con los gordos, esta bien, aquí está la vida extra, cuidado, dejémoslo ahí, y llegamos, bueno, peor si hubiera llegado el 7, así que, no pasa nada, y hasta aquí lo vamos a dejar, si les gustó, no duden en darle un like, estelar, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, ¡hasta luego!